Max TV Hola mis queridos amigos, que lindo recibirlos en desafíos y soluciones en esta fecha tan especial, año nuevo, sueños nuevos, propósitos nuevos, ese es nuestro tema, año nuevo, metas nuevas. Antes de presentarle a nuestro invitado vamos a revisar un reportaje que recoge las opiniones y también recomendaciones de nuestros queridos amigos, vamos a ver. A pocas horas de iniciar el año 2019, el tránsito en la ciudad de Guayaquil se acelera. Las personas se apresuran comprando un onigote para quemarlo el 31 de diciembre. Hay quienes siguen distintas tradiciones como la de usar prendas de colores, mientras que varios ciudadanos tienen claro que quieren para el próximo año. Estoy estudiando, obviamente terminar bien, con buenas notas en la universidad y bueno, pues que me salga un mejor trabajo. A vivir con mi papá y mi mamá que lo tengo vivo y con mi familia, que gracias a Dios lo tengo vivo. Mi hija ya se gradúa ya de bachiller y mi meta es a ver si le puedo dar una buena universidad que estudie. Bueno, para el 2019 seguir creciendo en mi negocio como en una panadería. Las metas es que nosotros como personas nos propongamos a trabajar duro y esperarlo mejor. Factores como la lejanía de un familiar, la muerte de un ser querido, problemas económicos, expectativas no alcanzadas, hace que para algunos esta fecha sea triste, pero ante esto las personas aconsejan. Que siga adelante, que más que todo, como escuché una vez en una película, nada golpea más que la vida, solo que hay que saberse parar y enfrentar los problemas que hay, los problemas que da la vida. Que nunca pierda la esperanza. Hay que tener y decir que siempre ser persistente en las cosas que uno busca. A veces no se dan, pero la vida es así, pero hay que continuar. Para eso estamos aquí, para lograr las cosas y objetivos que nosotros deseamos. Que si le fue mal en este año, que siga teniendo fe en lo que él desea para el 2019 y con fe y con esfuerzo, todo se logra. Siempre trabajar duro y pensar en el horizonte. Si usted no trabaja duro, es imposible que pueda vivir mejor. Por lo tanto, mucho esmero, mucho amor al trabajo y ahí está el detalle. Para la psicóloga María del Carmen Rodrigo, es importante que se tomen en cuenta varias recomendaciones en estas fechas. La escritura es terapéutica. Poder poner en un papel las cosas que me hacen daño, las cosas que ya no quiero, nos ayuda hartísimo. Escribir, escribir una carta en donde estés esto que no quiero. Agradecer que estuvo, porque siempre cuando algo malo pasa es para que aprendas algo bueno. Y quemarla. Hacer una segunda carta, luego de haber quemado esta, en la que agradezcas y des por hecho lo que tú estás pidiendo. El comienzo de un nuevo año tiene un significado especial para cada persona. Reportó para Max TV, Lenci Rodríguez. Muy bien, acabamos de ver el reportaje con las recomendaciones y las opiniones de nuestros amigos que nos aconsejan y nos cuentan cuáles son sus sueños, sus ilusiones en este nuevo año que comienza. Aquí estamos felices recibiendo este año nuevo. Tenemos a un invitado muy, muy especial que va a compartir con nosotros. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Él es el coach Naum López. Bienvenido, qué gusto recibir los desafíos y soluciones y feliz comienzo de año. Por supuesto que sí, feliz año nuevo, feliz año nuevo también para todos nuestros televidentes, para todos los que siguen esta distinguida señal. Y qué placer, qué emoción estar aquí para compartir con ustedes todas las actividades positivas que se generan en todo este año y cómo la vamos a cumplir. Vamos a conversarlo el día de hoy. Eso, vamos a conversar y al final de este programa vamos a tener muchas herramientas, muchos elementos justamente para hacer esa listita de propósitos y de metas que tenemos nosotros en nuestro corazón y que a veces no sabemos cómo hacerlo. Es muy natural, es muy normal que las personas cuando comenzamos el año hagamos una revisión de cómo nos fue el año pasado, de qué fue lo positivo, lo negativo, lo que nos salió bien, lo que no nos salió bien. Y bueno, pues tener nuevos proyectos, eso ya forma parte del pasado. Ahora vamos para adelante con un nuevo año. ¿Todo el mundo hace eso? ¿Cómo es este proceso? Bueno, todo el mundo no lo hace, sin embargo deberíamos hacerlo porque quien quiere progresar, quien quiere mejorar, tiene que saber en qué ha estado fallando. Por supuesto. Y una de las cosas puntuales e importantísimas es saber cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Algo que se establece muchísimo a nivel empresarial, organizacional y también individual es el FOA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces tenemos que identificar cuáles son nuestras aristas positivas que nos ayudan a potenciar y apalancarnos positivamente en cuáles son esas metas y objetivos que queremos alcanzar. Sin embargo, el posicionamiento y la manera como nosotros tenemos para poder apalancarnos en esas errores, virtudes, desafíos y por qué no fracasos con oportunidades de mejora, son los que nos permiten a nosotros madurar y crecer profesionalmente y personalmente también. Cuando hay un cambio de año, no todo es bonito, no todo es energía positiva, no todo es buena vibra. También está esa parte donde hay personas que gracias a Dios no es un porcentaje importante, pero es un porcentaje que existe y que hay que prestarle atención y que hay que dirigirse a ellos con la intención de ayudarles, es aquellas personas que terminan el año muy deprimidos, sin fuerzas, sin ilusiones, como dice la canción, que a veces terminan en una situación muy triste, muy lamentable. ¿Qué se les puede decir a estas personas que están comenzando el año, que han cerrado uno que no ha terminado muy bien y que tenemos otra oportunidad para comenzar? ¿Qué les decimos a ellas? Bueno, definitivamente yo considero que personas felices generan resultados positivos. Maravilloso. Algo que es importantísimo y rescato un poquito de la historia, y cuenta que cuando Thomas Jefferson se encontraba en la declaración de la independencia de los Estados Unidos, en la redacción, manifestaba que los seres humanos no solo tienen derecho a la vida y la libertad, sino también a la búsqueda de su felicidad. Y yo creo entonces que la felicidad es algo que tenemos que estar en constante búsqueda, porque inicia en nosotros, termina en nosotros, se alimenta de todo nuestro entorno, pero tenemos el compromiso personal, individual, de cada uno poder encontrar esas maneras y alternativas, de poder anclarnos a aquello que nos une y nos hace felices. Independientemente de cómo ha terminado un año, eso ya pasó. Estamos en el comienzo de un nuevo año con nuevas expectativas, con nuevos proyectos. ¿Cómo organizarlos? Porque la gente generalmente dice, y tú ya tienes tu lista de tus metas, ya escribiste lo que quieres, ya pusiste en papel y lápiz los proyectos que tienes, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. A ver, llegan los primeros días del mes, del año nuevo, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacerlo de acá y voy a realizar esto. Y de pronto pasó una semana, pasaron dos y nunca se concretó ni siquiera en lápiz ni papel. ¿Cómo evitar eso? Nos reímos porque nos pasa, lo hemos vivido. Sí, definitivamente en las consultorías que brindamos, compartimos muchas de estas anécdotas y eso es algo que se llama la gerencia personal. En cuanto a la gerencia personal está la administración del tiempo, la productividad efectiva de cada uno de los factores que intervienen a la realización o consecución de las metas. Sin embargo, hay dos cosas que durante todo, no solamente el día, el año y toda la vida pasamos interactuando con una negociación personal. ¿Sabes tú cuál es la palabra que más repetimos durante todo el día? No. La palabra yo. Yo voy a hacer esto, tengo que hacerlo acá y ¿quién lo hace? Yo, tengo que pagar, tengo que venir, tengo que ir. Sin embargo, a pesar de que mantenemos un diálogo constante y permanente, las palabras que nos referimos a nosotros mismos no son palabras de productividad, no son palabras positivas. Tenemos que alimentarnos, así como cultivamos el amor con las demás personas, con las parejas, con los hijos, con nuestro entorno. El amor hacia uno mismo son los que nos permiten a nosotros tener una base y fundamento para poderlo cumplir. Y lo segundo, que también es totalmente importante que tomemos a consideración, es que generalmente disculpamos a las personas, disculpamos a quienes nos ofenden, disculpamos a las personas del mundo público, privado. Pero una de las personas que se nos hace más difícil perdonar es a nosotros mismos. Estamos todo un día completo diciendo, caramba, fallé en esto, no hice lo de acá y nos atormentamos tanto. Flagelándonos por esta situación. Flagelándonos. Que nos detiene, que nos limita. Inclusive, hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas nunca están viviendo el presente, siempre están o en el futuro o en el pasado. Es verdad, nos pasa mucho. Un estudio natural, por supuesto, un estudio natural indica que en un lugar de lo más tranquilo, de lo más normal y habitual. Por ejemplo, cuando nos estamos bañando, siempre estamos en una actividad mecánica y estamos pensando que vamos a hacer la noche, en la tarde, mañana, la semana que viene. Pero no disfrutamos de ese delicioso baño. No disfrutamos de las cosas. No agradecemos por ese momento, sino que nos adelantamos o estamos preocupados por algo que nos pasó hace un rato. Así es, así es. Es verdad, es verdad. Pero la importancia de vivir el presente, la hora, porque el pasado ya está... Ya pasó. Positivo o negativo, pero ya pasó. Ya pasó. Y el futuro es incierto. Lo único certero, lo único exacto es lo que estamos viviendo ahora. Y aquí se construye el mañana. El futuro definitivamente es hoy, es ahora. Lo que sí hay que tener presente, Nahum, en todo momento, retomando tus palabras iniciales, es el conocerse. Saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Basándote en eso, sabes hasta dónde puedes llegar. Porque también elaboramos propósitos o tenemos sueños. El papel aguanta todo y entonces, en lugar de ser propósitos, se convierten en despropósitos. ¿Cómo evitar eso? La verdad es que... Es que, por otro lado, también te dicen, no, sueña en grande, mira a lo alto. Pero, ¿cómo podemos ser coherentes con los propósitos que tenemos para no quedarnos en el camino? Sabes que me encanta esa pregunta. Me encanta porque en consultorías siempre se ha indicado de que uno tiene que soñar con la luna para alcanzar así sea la estratosfera o el cielo, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, yo considero de manera personal que la manera de automotivarse es con sintiéndose con pequeños bombones, con pequeños caramelitos, que no precisamente son dulces o son glaseados. No, estoy hablando de pequeñas recompensas personales cuando yo tengo la oportunidad de poderme situar en un parámetro o una meta establecida a mediano plazo y que esté dentro de mis posibilidades de alcance, justamente con lo que te indicaba. Porque cuando puedo cumplir con esos requerimientos, yo tengo la satisfacción personal de que he conseguido lo que he estado buscando y voy por la siguiente meta. Ese es un pequeñito dulce psicológico que me permite a mí tener ese sentido de recompensa y decir, caramba, lo conseguí, ahora sí tengo que hacerlo. Y algo que va ligado a eso es la maestría individual del éxito o del fracaso. Me vas a decir, Nahú, pero ¿cómo es el éxito o el fracaso? Yo creo que inclusive hasta para poder ejecutar las cosas, aún en reconocimiento de aquellos, tenemos que tener la autoridad completa, la autodeterminación de saber que lo vamos a conseguir y aunque falle, voy a tener éxito inclusive haciéndolo a lo mejor de mis maneras, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar. Incluso entender que si en algo fallamos o nos equivocamos o no resultó de la forma en que nosotros esperábamos, eso no significa que debamos abandonar todo. Es más, de esa equivocación, de ese horror, y podemos llamarlo de ese pequeño fracaso, podemos tener una gran ganancia, ¿no? Así es. Un gran aprendizaje. Mira, yo creo que todo en la vida es aprendizaje. Cuando en las etapas iniciales estaba como, en las primeras instancias de mi formación como coach ejecutivo, nos preguntaron en algún momento, en la vida se gana, y a veces, entonces marcaban un silencio, y las personas que estaban en la introducción indicaban, se pierde, porque eso es el mínimo común divisor de las personas, porque entienden de que si no se gana, se pierde, siempre se gana, inclusive cuando estamos en una situación desfavorable, de todo y de todas las personas podemos aprender. O sea, absolutamente, inclusive hasta de los más grandes fracasos, indican que todo excelente y gran fracaso precede a un increíble y rotundo éxito. Porque definitivamente distintas personalidades, como Steve Jobs, como Henry Ford, que también tuvo algunas iniciaciones un poco complicadas, los más grandes empresarios, los más grandes emprendedores, han tenido sus momentos de dificultad. Y cada uno de ustedes que nos están escuchando, permítanme indicarles que son empresarios y que son emprendedores, aun cuando no hayan emprendido nada en su vida, me digan, pero si yo no tengo ningún producto, ningún artículo. Eres empresaria, eres emprendedora, porque cada mañana los brillos que le pones a las cosas, las ganas, hacen que marques la diferencia en absolutamente todo lo que hagas. Lo que pones en tu mente se traduce en tus acciones, tus acciones modulan tu conducta, tus palabras generan tu entorno y todo altera y cambia tu vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo tenerte con nosotros y que puedas compartir todos esos conocimientos! ¡Qué placer! Toda esa motivación y justamente cuando estamos comenzando el año, queridos amigos, estamos en Desafíos y Soluciones, hablando justamente de Año Nuevo, propósitos nuevos, vibra nueva, vida nueva de nuestro éxito. Somos los dueños de todo lo que hacemos, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestro destino, incluso cuando las cosas no nos salen bien. Vamos a regresar, después de la pausa, en Desafíos y Soluciones, para seguir conversando con nuestro invitado. Él es el coach Naum López y tenemos mucho por preguntarle sobre todo qué cosas podemos hacer puntuales para tener un año maravilloso. Ya regresamos. El agua potable es indispensable para la vida de todos. Por eso, en Interagua no solo hacemos el tratamiento, sino que realizamos un proceso de producción altamente calificado, con todos los controles y mediciones necesarios, en nuestro laboratorio de calidad acreditado y certificado bajo la norma ISO 17025. Especialistas, técnicos y equipos de última tecnología trabajan 24 horas al día para verificar la calidad del agua en su captación en el río Daule, durante la potabilización y también en las redes de la ciudad en la distribución. Mensualmente, realizamos alrededor de 10.000 análisis físico-químicos y microbiológicos, lo cual nos permite garantizar que el agua potable que está llegando a cada uno de los hogares de la ciudad de Guayaquil, cumple con todos los parámetros que nos exigen las normas nacionales e internacionales. Estas mediciones y análisis permanentes sustentan nuestro proceso de producción y la tranquilidad y salud de toda la ciudad. Interagua, que todo fluya. Las situaciones cotidianas de riesgos por las que atraviesa la comunidad son el eje de atención, análisis y prevención en Checklist con Erika Poveda. Tenemos una cita todos los miércoles a las 12 del día, para hacer nuestro Checklist, aquí por Max TV. Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de MAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. Lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio acequino. Lograr el tratamiento de agua residuales, cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de MAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PIB, la CAF, etc. Y bien, estamos de regreso en Desafíos y Soluciones, hablando de un tema que nos apasiona y nos interesa a todos justamente cuando comenzamos el año y es Año Nuevo, Propósitos Nuevos. Para esto hemos invitado a un gran coach, Naum López, que está con nosotros. Y en la primera parte del programa nos ha hecho entender que los propósitos son siempre importantes en toda vida. No importa si dentro de estos propósitos logramos alcanzarlos unos y otros no. A propósito de este tema, Naum, el poder de las palabras. Cuando uno se empodera de lo que dice, ¿cuánto poder tiene una palabra? Definitivamente, las palabras sirven para construir, para destruir, para bendecir o definitivamente para lo contrario. Claro. Considero que las palabras, en el poderío de las palabras, está la determinación de la consecución de las cosas que vamos a realizar para bien o para mal. ¿Te acuerdas de esta película, En busca de la felicidad? Sí. Bueno, una película espectacular. Sin embargo, esta película fue desarrollada en base a un libro. El libro oficial se llama En busca de la felicidad. En busca de la felicidad y más o menos en las primeras 25 hojas, cuentan la narrativa del libro, manifiesta las primeras instancias del personaje principal, el señor Gardner. En un momento donde él le dice, mamá, yo quisiera ser como un Mal Davis, que era un trompetista importante de la época. Y la mamá se detiene en un momento y le dice, tú no puedes ser Mal Davis. Por la sencilla razón de que Mal Davis tiene el honor de ser y la altísima responsabilidad de ser Mal Davis. Él está ocupado en ser el mismo. Tú tienes que encargarte de ser tú mismo y empoderarte de lo que tú quieras hacer. Tú puedes conseguir absolutamente todo, inclusive ganarte hasta un millón de dólares. Que ha acertado consejo de una madre. Sí, entonces en el transcurso de la película, él se lo ve que tiene un detenimiento en las puertas principales de Wall Street, en la bolsa de valores. Y resulta que él toma la determinación, le dice, lo voy a hacer, lo voy a intentar. La película cuenta de que está justamente conversando con su pareja y nadie cree en él. Pero él toma la decisión y lo intenta inclusive abordar una oferta sin salario, donde entraba solamente una persona. Y la madre tuvo la oportunidad de poder influir positivamente en su hijo. Algo que quiero establecer una diferencia entre influencia y manipulación. La influencia es cuando tengo la oportunidad o el derecho de poder ejercer cierta oportunidad de libertad de pensamiento para que alguien pueda tomar la decisión o no de seguir mi precepto o indicación. O un beneficio mutuo de ganar-ganar. La manipulación es un modelo del arte. Es la acción, es tener un beneficio individual o propio a costa de las otras personas. Te manipulo a ti para mi conveniencia, para conseguir lo que yo quiero. Exacto. La Biblia mismo lo indica que el poder de las palabras tienen el acto para construir, para destruir, para iniciar fuegos o para calmar las aguas. Recuerda que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, las palabras tienen un sentido muy puntual y muy determinante, pero no se queda ahí. Porque según la programación neurolingüística, un pequeñísimo porcentaje de la comunicación está establecida por las palabras escritas o habladas que manifestamos nosotros. Alrededor del 7%. Un gran porcentaje aproximado, números más, números menos, de un 30%. Pero el 60% o más de la comunicación está dada por nuestra comunicación no verbal. Lo que decretamos con nuestra boca tiene que estar en consecuencia de nuestra postura, de nuestra rigidez, flexibilidad o nuestra corporalidad, porque todo eso acompaña. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio. Claro. O tienes que tomarte la decisión y tienes que empoderarte de las cosas. Hacerte cargo de lo que quieres hacer. De lo que dices, lo piensas y lo haces. Eso es liderazgo. Liderazgo es hacerse cargo. Hacerse responsable, hacerse partícipe, involucrarse, comprometerse. Entonces, creo que es algo fundamental e importante. Cuando las personas nos proponemos algo, una meta para comienzo de año, tenemos tantas metas, empezamos con energía, tenemos sueños, la ilusión, pero ¿por qué va bajando a medida que pasa el tiempo y al final del año eso queda en nada? ¿Por qué? Baja tal vez ese compromiso, baja tal vez ese poder de uno mismo de decirse, yo puedo, yo lo voy a hacer, soy capaz y continuar. ¿Qué falta? ¿Por qué todo eso se va desvaneciendo? Bueno, es algo que se estructura bajo el nombre de los modos estructurales y la conducta humana. Indican que hay dos grandes principios que mueven al ser humano, el amor y el miedo. Naturalmente, cuando vamos a iniciar un proyecto individual, sea una planificación, para un evento progresivo en el cual quiero irme vinculando y tener éxito para el desarrollo del mismo. Hay dos factores que van a impulsarlo. Puede ser, en el caso de, por ejemplo, dígame usted un tema que consideraríamos dentro del listado de cosas que nos ponemos para trabajar sobre ello. Mencioname o no. Por ejemplo, en el trabajo, tratar de dar más en el trabajo, no solamente quedarte haciendo lo que haces todos los años. Es decir, por ejemplo, en la comunicación. Antes daba solamente noticias. Este año me propongo hacer reportajes y el próximo año tengo el proyecto de tener un programa radial. Me explico. Avanzar, avanzar, de crecer a nivel profesional. Lo mismo a nivel personal, ¿no? Correcto. Hay dos factores que podríamos ver aquello. Puede ser el amor y el miedo. El amor personal de poder situarme y poder ser líder en el campo en que yo me desempeño por un estilo de automotivación y quiero dejar un legado positivo para las personas que me rodean e indicar cuál era mi posición anterior y cómo puedo evolucionar en mi perfil profesional y personal. Y el miedo también está vinculado a que las personas y los profesionales que están cercanos a mí también se están desarrollando, están evolucionando. Y definitivamente que aquel que no deja de crecer o de aprender se detiene, se caduca y pues queda fuera de línea. Entonces estas dos cosas definitivamente marcan nuestro antes y nuestro después. La fundamentación del miedo y del amor tenemos que apalancarnos en preceptos y en condiciones que faculten ese amor hacia lo que estamos buscando. Las expectativas que nosotros tenemos acerca de las cosas están dadas por el nivel de percepción que genera en nosotros. Si realmente yo quiero conseguir algo, tengo que situarlo o tengo que anclarlo para el resultado final. Perfecto. Si tú solamente estás consiguiendo algo que tiene un sentido como un crecimiento o una evolución a título personal, si tú lo apalancas con algo que puede beneficiar a tu familia, que puede tener un contenido emocional, que puedes beneficiar a tus hijos, de que puedes conseguir con esto tal o cual cosa o que otras personas se pueden beneficiar a la consecución de la nueva estación de radio, puedes darle la posibilidad de emplear a otras personas, cambiar y transformar la vida de otros, eso es algo que no tiene precio. Entonces cuando uno se ancla positivamente, uno se apalanca, uno se empodera de aquello, uno definitivamente crea cosas distintas para nuestra vida. Qué bonito, qué interesante. Vamos a aterrizar todo lo que has dicho con más ejemplos. Por ejemplo, las personas que nos están observando en este momento dicen, perfecto, yo ya estoy motivada, escuchándolas aún, yo quiero poner en papel todos mis proyectos. ¿Qué consejo o qué direcciones les damos a estas personas? Es decir, ¿de qué tipo deben ser sus proyectos? Porque dicen, quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. ¿En el plano personal, en el plano laboral, en el plano familiar? ¿Cómo deben ser estos proyectos? ¿Pequeños, a largo plazo, posibles, imposibles también anotarlos? ¿Qué les decimos a estas personas? Bueno, lo más importante es la ponderación de las ideas. Naturalmente los seres humanos somos una máquina efervescente de crear ideas y en ocasiones podemos estudiar hasta 10.000 ideas en un solo día, en un conjunto, en un workshop, en un focus group. Pero lo importante de poder establecer las metas a título personal es que, en primer lugar, me gustaría de que desarrolles en una hojita, ¿sí? De manera vertical, hagas una línea e indiques cuáles son aquellas fortalezas y aquellas debilidades. Empecemos por ahí. Claro, para que den bueno y hay cositas que no te salen tan bien, que te sale bien y que no te sale tan bien. Digo oportunidades de mejora, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos aquellas dos diferenciaciones, pongámonos las metas individuales en plano personal, profesional, el otro puede ser, en el personal también entra obviamente la salud, ¿sí? Entra pues obviamente si quiere mejorar o puede ser todo detalle. Y también, una vez que tenemos personal, profesional, está el otro que es el relacional, que es la interacción con los semejantes. Claro. Hay cosas que tenemos que irlas evaluando, pero no todas las podemos hacer nosotros. Porque para saber en qué cosas estoy fallando, si yo voy a evaluarme a mí mismo, no sé en qué cosas estoy fallando y tengo que consultar externamente, ¿sabes qué? ¿En qué cosas crees tú que podría mejorar? Consultar, apalancarse con alguien para evaluar cuáles son. Hay cosas que cuando uno le dice, amigo, amiga, ¿tú qué considerarías que yo podría mejorar? Y a veces resulta que nos cuentan tres cosas y a veces nos cuentan 300 cosas. Y uno dice, no sabía que tenía tantas cosas que tenía que mejorar. Sí, es verdad. Es verdad. También depende de a quién le preguntemos, ¿no? Tiene que ser alguien que te conozca, que te quiera y que tú puedas respetar su opinión. Alguien que uno respete y que definitivamente tenga un criterio y que sabemos que nos va a aportar. Incluso hasta poder armar estos sueños, estas metas. Es decir, tú que me conoces, también, ¿para qué crees que soy bueno? Así es. Que tal vez hay cosas que tú no te das cuenta que tienes positivas y no las aprovechas o no las desarrollas. Así es. También para eso, ¿no? Entonces, continuando con lo anterior. Perfecto. Una vez que tenemos desarrollada la hojita y tenemos graficado izquierda y derecha cuáles son las oportunidades y cuáles son nuestras situaciones de mejora, tenemos que enfocarnos en tres áreas. Relacional, personal y profesional puede ser. Ahora, las metas naturalmente tienen que ser establecidas no mayor a tres, cuatro meses. Eso es importante. Tres, cuatro meses y tenemos que establecer metas a largo, mediano y corto plazo. Ahora, no solamente son metas a largo, mediano y corto plazo, porque ese es el factor tiempo. Ahora viene el factor dificultad o intensidad. Naturalmente, para conseguir las metas más grandes, tenemos que ir planeando cómo podemos estructurar los compasos a seguir. Einstein lo dijo, cuando tengo un problema con grandes dimensiones, lo mejor es decepcionarlo por partes y así puedo entenderlo de mejor forma. Entonces, y también manifiesta él, no resuelvas un inconveniente o un problema en el mismo estado mental con el que fue creado. Si en este momento estás con una ebullición total y dices, estamos iniciando el año y queremos hacer muchas cosas. Quiero crear un banco. Sí, imagínate. Pero el que mucho abarca, poco. Y lo otro es que... Ser consciente, más que nada ser consciente, ¿no? Pero tomar acción. Claro, eso sí, no quedarse inactivo en los sueños, hacerlos realidad. Porque demasiado análisis provoca parálisis. Y recuerden que la acción más pequeña es más fuerte, inclusive, que la intención más grande. ¡Qué maravilla! Entonces, cada vez que tenemos establecida profesional, personal y relacional, ubicámoslos a 3-4 meses y vámoslos concretando. Vamos haciendo una planificación acorde a ello. Y creo que se llama los ladrones del tiempo. ¿Sí? Sí. Que le llamamos en el mundo empresarial la procrastinación. Es todo aquello que... Y ese es el factor más perjudicial cuando vamos a la ejecución de nuestras metas objetivas. Sí, sí. Porque de pronto digo, este mes me voy a leer un libro. Pero resulta que empiezo por la página número 10, suena mi teléfono, contesto un WhatsApp o me voy a redes sociales y naturalmente me quedo... Cualquier pretexto es bueno para procrastinar. Pasaba 20 minutos y me quedé 5 horas. Entonces, las cosas se pierden un poco de control. Hay que actuar con esas recomendaciones maravillosas, de verdad, de este coach impresionante que hemos tenido aquí este día en Desafíos y Soluciones. Y con quién comenzamos el año, por favor. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo haberte tenido aquí en nuestro programa, Naum López! Naum López se llama. Y además, también eres coach de ajedrecistas. Sí, bueno, estamos abriendo una nueva línea. Sí, estamos abriendo una nueva línea en nuestro sector empresarial como coach ejecutivo. Estamos abriendo clases personalizadas de iniciación al ajedrez y clases de arte aplicado al coaching. Padre y madre de familia, si tú quieres empoderar a tus hijos, si quieres darle las herramientas positivas para que puedan ejercer cada uno de estos conocimientos y llevarlo a buen puerto, definitivamente el ajedrez amplía horizontes que uno desconoce. Y el arte faculta sensibilidades que es necesaria y prudente de que exista en todo ser humano. ¿Sí? Ahí está, queridos amigos, con esas recomendaciones, cerramos desafíos y soluciones en este día. Muchísimas gracias a todos por su gentil sintonía. Gracias a nuestro invitado de lujo que hemos tenido el día de hoy. Y yo ya estoy lista para hacer mis propósitos aquí. Excelente, por supuesto. Espero que ustedes también, espero que todos sus propósitos nos hagan muy felices y que los alcancen, que nos encontremos el próximo año diciendo, sí, 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 todo me salió muy bien. Gracias acá a los consejos de nuestro querido amigo. Abrazos para todos, feliz comienzo de año. Los quiero. Chao. 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 Chao.